En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. Los detalles que entregó el general Rubén Darío Alzate sobre su secuestro en el Chocó aún generan polémica. Contrastamos algunas declaraciones del alto oficial con lo dicho por habitantes de la zona donde ocurrió el plagio solo horas después del incidente y encontramos varias distintas versiones distintas. El general Rubén Darío Alzate al revelar detalles de cómo fue secuestrado por las FARC, dijo... Cuando habíamos avanzado unos pocos metros, sorpresivamente fuimos abordados por cuatro hombres armados de fusil, quienes nos secuestraron en total estado de indefensión. Sin embargo, días antes, otra versión entregaron los pobladores del corregimiento de las Mercedes en el Chocó, lugar donde ocurrió el plagio. Cuatro guerrilleros estaban ahí sentados en una banca, pero estaban decididos y en ese momentico llegó la panga del ejército que venía con cuatro personas, venían de civil. Alzate aseguró que estaba realizando un trabajo de acercamiento con la comunidad de ese caserío. En este lugar pretendemos desarrollar un proyecto de energía alternativa acogido por la gobernación, mediante la instalación de turbinas en el río Atrato. Pero otra cosa sostiene un líder comunal del lugar de lo ocurrido ese día. Desde estos momentos ellos no llegaron a reunir la comunidad ni nada. Sobre la seguridad del área donde ocurrió el secuestro de Alzate y otras dos personas, declarada como zona roja a nivel nacional, el general afirmó que se sintió confiado en su desplazamiento, pero comerciantes de la zona habían dejado en claro que es peligrosa. Procedí a visitar el corregimiento de las Mercedes, adoptando unas medidas de seguridad que incluían desinformación de mi ruta y destino final, el no acompañamiento de mi anillo de seguridad y el manejo de un bajo perfil, razón por la que iba vestido de civil y sin armamento. De aquí para abajo manda un grupo, para allá manda otro, todos tienen su zona. Entonces todos son peligrosos. Si usted va con una persona conocida, no tiene ningún problema. Hoy varios sectores del país consideran que son malos interrogantes sobre este caso que han quedado flotando en el ambiente. Gracias.